Y siguen, siguen en la apertura, ellas son así, super, super. Súper intensas como la mamá. Vamos a llenar su baúl porque ya está vacío, vean. Es un disfrute para ellas esto, ya está vacío su baúl. Vamos a llenarlo con lo que les trajo el guía del niño. Esto ya no tiene nada, esto tampoco. Y vamos a llenar de nuevo su baúl de las sorpresas. Acá está esto, aquí están sus premios. Vamos a irlo llenando poco a poco para que de aquí vayamos sacando. Es que mi amor, ya mi vida, ya. Les trajeron galletas, les trajeron estos que son tipo, como los barquis, también están muy ricos. Les trajeron estas carnazas, otros de estos, les trajeron. Ahorita les vamos a tomar la foto para que los vean. Les trajeron estos, unas galletas que sí les recomiendo, son ganador. Sí les recomiendo, sí están muy ricas, les gustaron, no les hicieron daño. No las habíamos probado hasta hace un par de días. Me encantaron, sí les gustaron, sí se las voy a guardar. Más galletas y los clásicos palitos americanos que ya se acabaron una bolsa. Vean, ya estaba así esta bolsa completamente. Y les volvemos a pedir. Pues vamos a llenar el baúl de sus sorpresas. Y yo creo que no les voy a tomar nada porque ya... No, 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 espera. Uy, es que mola, no pelees. No, 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 de verdad, créanme, créanme que... Moira, no pelees. No tenían nada. Ya les quedaba casi nada. Entonces voy a acomodar esto. Estos de los juguetes que ya les he enseñado. Moira, mira amor, Moira, eh. Moira. Esto luego se los abrimos porque les voy a ir abriendo poco a poco. No puedo darle todo de un solo jalón. Estos son los que les digo. Yo probé el de pollo, que es este. Este no lo hemos probado y este me atreví a comprárselos porque probé este y está muy, muy bien. No les hace daño. Me encantaron, igual que los barkis. Y me gustaron mucho, entonces me atreví a comprarlos. Y estos que son carnazas que como la oreja que por ahí anda. Sí, son muy durables. Y estas galletas que son de mantequilla. Aquí dicen que son mantequilla, están muy sabrosas. Y estas que también son de... Estas son sabor mazapán. Yo creo que les voy a abrir estas. ¿Cuál es abrimos gusano? El gusano dice que es sabor mazapán. Entonces ya tienen su dotación. Este es el baúl de las sorpresas. No caben. Entonces vamos a guardar algunas. Y no caben. No caben. Definitivamente no caben. Vamos a sacar unos y ya otros. Ahí se los van comiendo. Es lo más que pude hacer. No caben todos. Ya están esperando su premio. Ya, aquí está el baúl de sus sorpresas. De aquí vamos a ir sacando. Poco a poco. Ahí está. No pelees, Moira. No la pelea demasiado, muchito. Estos se los acabaron, miren. No les miento. Entonces vamos a abrir estos. A ver qué tal. A ver. A ver, vamos a oler, vamos a oler, vamos a ver. Ay, no lo... Abre fácil y no tiene nada de abrir fácil, muchito. ¿No ves las tijeras por ahí, no? Las mías. Es la tijera. No tiene nada. Dicen que son sabor mazapán. Es que probamos la de sabor. Otros que son para... Toma. Vendían de hueso, pero de la misma marca de ganador, eh. Entonces estas no las hemos probado. Realmente probamos las otras que son sabor... Ay, no me acuerdo. ¿Tocina? No. No me acuerdo. Eran, eran... Es que nos llegaron estas y otras bolsas. Las otras bolsas eran para razas grandes y estas son para razas pequeñas. Este sabor mazapán. Realmente sí huele a mazapán. Sí huele a mazapán, ten, mi amor. Yo, yo, no quieras, mi amor. Te digo. Mira, mi vida. Está rico, mi amor. Mira, mi amor. Más sin hasta que lleguen los dolores. Sí, ¿verdad? Sí huele a mazapán. Sí. Las otras también estaban bien olorosas, ¿verdad, gusano? Sí. Es que las otras eran un huesito así grande. Estas eran para razas grandes, pero pues dije, voy a probar porque... Pero sí, sí, sí están muy, sí huele muy, muy rico, ¿eh? Muy, muy rico. Sí, sí, muy, 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 muy bien. Estas no me duran mucho porque y Fimoira son muy ansiosas. Ya. No, gordita. No, gordita. ¿Se me amó? Yo, yo como que no le gustó. Yo, yo es muy especial. Si no tiene sabor carne, no lo agarran. ¿Listos? Ya se comió de aquí. Silencio, todo silencio porque ya ven que son temales. ¿Será que las ahora la... esta menor? ¿Esta? ¿Esta? Si quieres, voy a ver cómo las aceptan. A ver, voy a abrir. Esta voy a abrir. No me ha podido acordar cuáles eran ositos, pero eran razas grandes y les encantaron, ¿eh? Me desencanté. Caramelo. Ah, me desencanté. Era sabor caramelo, pero eran huesos de 3 centímetros, eran para razas grandes, obviamente. Y les encantaron. Y sí tenía sabor caramelo. Sí tenían sabor caramelo. Ahí ya se escucha una. La tuvimos que sacar del set y de la grabación porque no saben. Entonces sí me va a costar un poquito enseñarla, pero pues nada es imposible. Ellas, porque ya tienen años, ya saben. Mira, yo, yo. No peleen, por favor. No peleen, mira. Bueno, entonces les vamos a abrir estos. Vamos a abrirlos para darle... Por ahí anda una oreja, ¿eh? Pero no sé por dónde, la verdad. Mira, yo, yo. Mira, mira, ven. Mira. Huele como a grenetina, no sé si. Esto sí le gusta a yo, yo. Ya ven, es que todas son diferentes, todas tienen, son selectivas. No, mi amor, no, no, no. Ay, mira, ya puse esto aquí. Le voy a dar uno ahí aquí a una moira. A ver, sí. A ver. Que vayanse para cada quien. Ahora ven, órame, órame, ya. Vienen. A ver, a ver. Pásame. Este está chiquito. Son chiquitos relativamente. Muy chiquitos, vean. Son muy chiquitos. No, gordita. Gordita. Ya ven que están ahorita medio... No, 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 ven, 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 ven. Es que ya te veas como si nunca más a ver. ¿Listo? ¿Listo? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, uno y uno Es que son mis gemelas Aquí están las gemelas Pelean, pelean Pelean, pelean, pelean Te gusta, mamá Ay, disfrutate tu día del niño, mi amor Ah, sí, mami Me gusta, es mi gusto, mami Cuando haga mi regalo de cumple, mami No, mami, luego, en la semana Sí, sí, mamita Es que yo qué lo he hecho, mamá Sí, mi vida hermosa Mami, agreguecito a la yoyo Este es mi gusto, mami Mamita Ay, mi yuca, una cosa preciosa Tú, mi amor, una cosa preciosa Gemelas 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 ¿Serán gemelas? ¿Qué? Está en lo suyo ellas No conoce Ya la yoyo de plano se acostó a morder el hueso A ver, a ver qué tanto les dura Porque no les dura el gusto Vamos enseguida ya lo dejan A ver qué tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!